Música Dijano un pereco lavado Un mini draco terciado Con la gorrita de helado La reña no me he cortado Vino con las valenciagas Si antes no cargaba nada Nomás le brilla la cara Cuando sale a champear Y un trago de clase azul Ralándose otro vagón Primo váyase forjando Que esta madre va pa' largo Y una rosita pastel Las morritas fuman babe Paseándose por el 10 Con Paula de aquí ando al 100 Y arriba la bandera compa nata ¡Chau! ¡Chau! Varios compadres con él Y una rosita pastel Las morritas fuman babe Paseándose por el 10 Con Paula de aquí ando al 100 ¡Chau! 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 ¡Chau!